Entonces, la más cordial bienvenida a todos los participantes para empezar a crear juegos con Genialy. De la misma forma, también por aquí vamos a compartirte el link de nuestra transmisión aquí en Facebook para que lo puedas compartir. También te vamos a compartir nuestro link de transmisión por Zoom para que puedas compartirlo con alguien que le interese justamente aprender estos temas. Porque ya es parte de nuestra cultura digital, sea por Zoom o por el fanpage de nuestra plataforma, ya pueden ingresar para poder todos aprender. Bueno, a los que ya vamos iniciando, les recuerdo, sí, quien les saluda, yo soy Ronald Melgarejo, de profesión ingeniero de sistemas. Y además, soy investigador de las TIC después de muchos años, tratando temas de creación de sistemas de enseñanza virtual, consultor y learning, implementador de aulas virtuales. Sí, y que justamente hoy vamos a compartir gratas experiencias, sí, que ya en los últimos años hemos logrado posicionar nuestra comunidad en las redes sociales y en el internet. Y también, en los últimos años hemos logrado posicionar nuestra plataforma en las redes sociales y en las redes sociales y en las redes sociales. Y también, en los últimos años hemos logrado posicionar nuestra plataforma en las redes sociales y en las redes sociales y en las redes sociales. Y también, en los últimos años hemos logrado posicionar nuestra plataforma en las redes sociales y 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 en las redes sociales. Y también, en los últimos años hemos logrado posicionar nuestra plataforma en las redes sociales y 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 en las redes sociales. Y también, en las redes sociales y en las redes sociales. Y en las redes sociales y en las redes sociales. Y en las redes sociales. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy en el presente taller? Vamos por aquí a aprender a diseñar un juego interactivo con Genially y vamos a lograr integrarlo fácilmente en Google Classroom. bien, entonces ahí los veo en línea a los que nos vamos conectando, por aquí están grandes personajes, está Carmen, saludos por aquí a Clotilde, a Diana, por aquí Germán Guamancaja, también un personaje ilustre aquí en temas de idiomas en Perú por aquí José, por aquí tenemos a Karen, también a Mariano, a Marlene a Pedro Rosa, wow, cuántos amigos, cuántas amigas, hoy conectándose en este webinar de año nuevo que es fundamental el aprendizaje hacerlo parte de nuestra cultura de nuestra cultura de nuestra forma de ser hay otras culturas que normalmente no son latinas, que procuran y cuidan mucho el activo, el conocimiento por eso que han surgido grandes marcas globales grandes inventos porque cuidan el conocimiento el saber es el activo más valioso que podamos nosotros tener para transformar a los demás y sobre todo para transformarnos a nosotros mismos no solamente con el uso de la tecnología sino también para ser mejores personas, para ser seres humanos más transparentes y más felices sobre todo ¿no? que es el objetivo que nosotros queremos al existir en la vida ¿no? lograr de forma progresiva nuestras metas y bueno hoy día vamos a trabajarlo sí, vamos a trabajar y vamos a hablar hoy día también de las herramientas digitales ¿cuáles son? ¿no? las herramientas e-learning ¿cuáles son las tendencias? ¿no? los programas que van saliendo ¿no? había un grupo de programas como Padlet como Quizzis como Mentimeter como WorldWall como Kahoot que fueron un grupo inicial de herramientas ¿no? que fueron un grupo que apareció a inicios de la pandemia con mayor con mayor repercusión pero que justamente hoy día salen otras marcas salen otros nombres ¿no? salen otros programas entonces esos nuevos programas que salen como el League Worksheets Mural Classroom Screen Mindomo Miro FlexiKiss Flup Kissalize EdBuzzle Nirpol Weikelet ¿no? ¿con qué intención salen con la intención de que tú puedas generar en clase una experiencia motivante que conviertas el aprendizaje en algo ameno y en algo agradable rompiendo el paradigma de que el aprendizaje es dictatorial y que soy una terrible autoridad en clase no hoy somos facilitadores y somos personas que estamos contribuyendo a una formación de competencias ¿sí? habilidades y capacidades en las personas ¿no? ya sea el sector que enseñemos ya sea estudiantes de colegio instituto universidad o inclusive en los posgrados ¿sí? o sea la intención de la educación no solamente es el saber y el concepto que se entrega la educación es mucho más que ello la educación es transformar la educación es desarrollar habilidades para la vida y para la empresa entonces todo ello tiene un fin ¿no? netamente humanista con la intención de mejorar cada día nuestras habilidades ¿bien? entonces justamente esto hoy estamos iniciando ¿sí? esta jornada este curso de Genially gratis para ustedes así que aún pueden compartir pueden compartir ahí el link de nuestra clase por Zoom aquí está aquí en el chat y pueden aún viralizar para que llegue a más docentes ese es nuestro link también por el Facebook por el fanpage también está pueden compartirlo por cualquiera de las dos formas bueno te cuento este contexto porque Genially es una herramienta transversal es una de las herramientas con las cuales tú puedes crear prácticamente de todo Genially en mi opinión es una herramienta poderosa para la creación de los contenidos bien y dale entonces ¿qué te parece si ya hoy iniciamos en ese instante la parte práctica del taller y habiendo tenido una inducción unas ideas que hemos compartido ¿qué dices? ¿te parece si ya iniciamos la parte práctica del taller para poder crear paso a paso junto a ti una actividad dinámica de juego en Genially? ¿qué dices? ¿te lo comparto? ahí está a ver ¿qué dice por aquí? ¿qué dice el chat? oh qué bueno claro muy bien Germán Cecilia por aquí por aquí ¿qué tal? Leonila Lidia María Marlene también Oswaldo Mari Carmen profesora Sonia Rosario también oh qué bueno muy bien muy bien bien vamos entonces por aquí a trabajar con Genially listo te comparto el link entonces perfecto listo ya está dale vamos entonces a ingresar ya les compartí el link y vamos cargando la página por aquí también la voy a compartir ahí está bien listo dale vamos cargando la página de Genially vamos cargando la página vamos ingresando tal cual está aquí indicado bien gracias muchas gracias segundo gracias a todos por estar aquí por darse un tiempo en un día especial que demuestra que ustedes tienen mucho interés por aprender y eso es valioso y eso se pone muy 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 contento bien dale cargamos la página listo ahora dale 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 por aquí Sebastián aún puedes entrar aquí al link y vamos por aquí mira para trabajar con Genially podemos crearnos una cuenta con cualquier correo electrónico es bien sencillo por aquí puedes colocarte registrarse con Google bien o también puedes aquí registrarte con otros elementos como Facebook Office 365 Twitter LinkedIn bien y también puedes hacer clic debajo con regístrate con tu email aquí en esta zona hago clic en el botón que dice regístrate con tu email y aquí podemos crearnos una cuenta en Genially totalmente gratis bien y lo que vamos a hacer justamente es hacerlo paso a paso para que tú también lo puedas hacer así que puedes seguirme puedes seguirme aquí vamos por aquí a colocar mi nombre coloco mi nombre por aquí coloco un correo electrónico si colocas un correo cualquier correo que tuvieras bien ahora debajo colocamos una contraseña también por aquí colocamos la contraseña bien y luego por aquí debajo hacemos clic en la opción he leído y acepto ya está los pasos son la verdad que pocos para que nos damos cuenta en Genially es el primer paso que tenemos que hacer bien ahora como ya tenemos ello lo que vamos a hacer es hacer clic debajo en la opción regístrate regístrate bien por aquí debajo hacemos clic en esta opción bien luego me sale lo siguiente vamos a escoger la opción que dice educativo que es la opción izquierda ahí está esta opción izquierda la escogemos y vamos a escoger la opción indicada haciendo clic en continuar bien listo haciendo clic en la opción de continuar dale síganme los buenos que este taller está hecho para que puedan replicar luego me sale lo siguiente y dice cómo te identificas mejor bueno puedes escoger aquí pues profesor normal o coordinador o director si hay autoridades escoge lo que tú creas y vamos a hacerle clic ya está y bueno luego te pregunta en qué etapa en qué etapa estás enseñando en qué etapa educativa pueden ser los más pequeños hacia los más grandes porque genial y se adapta a cualquier nivel o etapa educativa escogemos pero si en mi pantalla me parece que si la están viendo correctos está todo compartido sí está siendo compartido todo por aquí escojo la opción universidad posgrado y listo por aquí por aquí me dice que tengo todo listo para empezar bien por aquí todo listo entonces haré clic debajo en esta opción bien por aquí listo debajo la opción empezar listo correcto y bueno me sale si me sale lo siguiente me sale este mensaje el cual puedo verificar y hacer clic debajo en no gracias ahí está por aquí y ya voy a la otra pantalla correcto bien por aquí cierro si me sale una franja naranja lo que hago es cerrarlo voy aquí le coloco un aspa ahí está mira aplica aquí en aspa y ya está y bien aquí estamos ya en el universo Genial qué tal vamos llegando hasta esta zona qué tal ya estamos en el camino me confirma por aquí si vamos llegando ok es el paso que hemos escogido bien claro correcto muy bien ya estamos en este entorno este es el entorno sí de creación de elementos o presentaciones u otros recursos con Genial bien perfecto ahora cómo trabajamos con Genial tenemos por aquí mira varios elementos tenemos por ejemplo la zona de presentaciones infografías gamificación imagen imagen interactiva video presentación guías material formativo pero lo que vamos a escoger ahora sí lo que vamos a escoger se llama gamificación ese es el botoncito que hoy vamos a explayar así que nos enfocamos en ese botoncito que se llama gamificación bien vamos a seleccionar vamos a hacerle clic ya está bien listo escojo entonces la opción de gamificación y bueno ¿qué encuentro por aquí? mira en gamificación me encuentro con una serie de elementos de juego de quiz de juegos y de Skype Room hay una gran categoría dale un vistazo porque justamente es una opción es un botón muy poderoso la zona gamer mira de Genialy y podemos llegar en unos pasos bien sencillos bien rápidos ¿eh? hay juegos por ejemplo aquí puedo colocar arriba las opciones ¿no? mira clic por aquí y por aquí me encuentro ¿no? opciones gratis y me sale todo lo gratis hay bastantes opciones gratuitas que tiene Genialy mira para crear quiz para crear evaluaciones ¿no? voy bajando y encuentro varios elementos ¿no? hay juegos bien conocidos como el quiz de Navidad el quiz de Bloques el quiz Marcianitos ¿sí? también tenemos el quiz Laberinto ¿sí? muy 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 curiosos ¿eh? muy pero muy curiosos entonces vamos por aquí a enfocarnos en el quiz que se llama Laberinto bien lo ubicamos vamos por aquí por aquí te voy a pasar un link para que ingreses directo a esa zona si por ahí ocurrió algo puedes ingresar directo a esta pantalla ya por aquí voy a a compartirlo para que puedas entrar directo a esa zona de Games bien listo entonces vamos vamos entrando vamos entrando a la zona indicada y vamos a ubicar la zona de Laberinto vamos a ubicar a ver por aquí ¿listo? ¿cómo encuentro Laberinto? mira está por aquí debajo bajo 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 y encontramos Laberinto ¿qué tal? ¿lo ubicamos? ¿confirman? Laberinto ¿cómo lo ubico también aquí arriba? acá escribo Laberinto y ahí lo encuentro ajá en el buscador también va a ser más fácil aquí arriba escribo Laberinto y me sale automáticamente ubicado correcto bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente bien listo como ya lo ubiqué lo selecciono sencillo mira práctico hago clic ahí está bien y se me abre el entorno por aquí inclusive puedo probar ¿sí? ¿cómo funciona? ¿no? hago clic por aquí en empezar y mira ve tengo por aquí figuras tengo por aquí elementos ah qué interesante ¿no? sí la verdad que es muy interesante es muy curioso esta zona ya que nos permite a nosotros construir algún elemento interactivo ¿no? dinámico y sobre todo que nos ayude ¿no? nos va a ayudar muchísimo a lograr una adecuada experiencia ¿sí? experiencia de aprendizaje bien ¿cómo funciona este proceso? bien vamos por aquí a replicarlo para que puedan observarlo bien bien recuerda que en la pantalla principal encontramos gamificación clic por aquí en gamificación ahí está bien y por aquí buscamos laberinto ok por aquí algo más rápido va a ser por aquí en la parte superior que puedas escribir laberinto buscas escoges el laberinto le haces clic ahí está ¿cómo funciona el laberinto? ahí está mira tienes por aquí una figura un reto ¿no? y por aquí colocas las alternativas ¿no? respuesta incorrecta respuesta correcta o respuesta incorrecta y en esa zona se escribe la respuesta ¿bien? ¿y cómo lo activo? hago clic debajo en la zona que se llama usar esta plantilla hacemos clic debajo para poder activarlo ¿bien? hacemos por aquí clic en usar esta plantilla listo por aquí entonces hago clic ya está va a ir cargando saldrá este entorno que está cargando ya el el juego que es para diseñarlo ¿no? por aquí por ejemplo lo que vamos a colocar es el título y aquí mucho cuidado y siempre con bastante delicadeza para poder obtener un buen resultado estos juegos son plantillas que trae Genial lo que vamos a hacer nosotros es modificar ¿cómo modificamos? mira voy aquí despacio al hacer clic veo que puedo editar ah que bueno lo puedo editar sí lo puedo editar significa que puedo borrar ah que bacán ya está y por aquí le cambio ¿no? ¿qué será mi curso? un quiz de e-learning por ejemplo ok ah mira es que yo adapto así es vamos adaptando por aquí por ejemplo ahí está mira dice ¿cuál es el camino correcto? hace laberinto y llega hasta la respuesta correcta ah es decir que por aquí debo colocar alternativas ok sí correcto mira aquí escojo hago clic clic en la imagen que tengo ahí está y por aquí arriba tengo la opción en la parte superior aquí mira arribita tengo la opción de reemplazar bien hago clic bien y por aquí observo lo siguiente que puedo sacar imágenes de buscadores del mismo lineal y mira por aquí hago clic en la imagen y por aquí clic en reemplazar el cambio es sutil despacio ahora bueno tengo varios elementos con los cuales yo puedo buscar buscar imágenes pueden ser ilustraciones ¿no? por aquí si gustas imágenes que acompañen normal y escoges una ¿no? por aquí clic por aquí cualquiera de ellas y la reemplazas ahí está bien sí claro estamos con esta flechita de aquí ¿no? ahí está en esta zona teníamos nosotros la opción de poder cambiar la imagen originalmente ¿qué encontramos? encontramos una imagen de una refrigeradora propia de la plantilla y lo que hacemos es hacerle clic y luego hacemos clic en la opción de reemplazar ¿bien? en la opción de reemplazar le hacemos clic y bueno por aquí buscamos ilustraciones por ejemplo ¿no? por aquí puedo hacerle clic y ubico algún elemento ahí está reemplazar ¿bien? si no te agrada por aquí otra vez vuelves escoges otra vez otro elemento por aquí el que tú gustes hay bastantes ¿eh? listo bien perfecto entonces todo ese cambio es aquí en este botón que se llama reemplazar también puedes ir por aquí a GIFI donde hay imágenes que también puedes buscar tecnología por ejemplo ¿no? buscas por aquí y te salen elementos escoges uno reemplazas ahí está bien también también haremos ejemplos luego de cómo hacer con imágenes propias bien por aquí en esta zona inferior colocas por ejemplo el dato que tú quieres preguntar lo que tú quisieras desafiar al alumno por ejemplo por aquí puedes decir por ejemplo una TIC una TIC para infografía infografías ahí está esa es la pregunta ¿no? la TIC para infografías y aquí colocamos las respuestas y para hacerlo difícil colocamos ojo mira el mismo genial te da todo programado tú lo que vas a hacer simplemente es completar aquí respuesta incorrecta coloca aquí una incorrecta a CAHOOT por ejemplo ya está CAHOOT por aquí la correcta borras lo que hay aquí y colocas la correcta que escamba justamente por aquí borras lo que está aquí y por ejemplo puedes colocar no QISIS por ejemplo ya está así de sencillo se hace la pregunta y continuamos en el otro reto aquí listo la misma lógica en esta zona que está aquí vamos a colocar alguna imagen de reemplazo mira por aquí la colocamos puedes reemplazar puedes hacer clic en GIFI por ejemplo en esta zona de GIFI y aquí ubicas educación también puedes buscar para ver qué es lo que nos muestra hay esta educación o virtualidad alguna imagen que acompañe ahí está por aquí puedes escoger alguno clic y haces clic en la opción de reemplazar ya lo tenemos ahí entonces en la opción de reemplazar y ya está y bien y aquí preguntas aquí preguntas una tic por ejemplo colaborativa ahí está una tic colaborativa escribes aquí ya puede ser en mayúscula no hay problema tic colaborativa ya está ahora en la zona derecha colocamos bajo la misma lógica y la misma premisa de siempre por aquí mira yo sé que aquí colocaré las incorrectas a propósito porque el mismo genial y me lo indica entonces por aquí coloco la correcta cuál es la correcta la colaborativa vamos a colocar mural por ejemplo ahí está incorrecta por ejemplo borramos y colocamos wordwall ahí está por aquí tenemos este genially ya está entonces qué ocurre el alumno se va a dar cuenta porque cuando él busca el camino mira cuando él busca el camino correcto qué va a ocurrir mira por aquí no cuando él busca el camino en el laberinto él va a poder encontrar el acceso a la zona correcta bien es un indicador no que va a ayudar a la experiencia de lograr lo correcto tiene que descubrir el camino correcto y llegar a la respuesta bien ese es el reto que tiene que hacer el estudio es visual el ejercicio es muy visual tienes que ver bien los caminos y bien por aquí continuamos en este reto por aquí mira igual igualito igualito por aquí por ejemplo tenemos este ícono ¿no? este gráfico y podemos aquí hacerle clic para poder reemplazarlo ¿sí? vamos por aquí a reemplazar bien perfecto listo entonces por aquí vamos a efectuarlo correctamente mira qué es lo que ocurre en dicho sentido para lograr insertar una imagen propia sí clic reemplazar ahora vamos a buscar en nuestro equipo bien ¿cómo ocurre en nuestro equipo? pues vamos nosotros a las o es que sea tan práctico que el mismo Geniali te dice ¿no? tu equipo aquí está aquí lo marco ahí está entonces por aquí escojo le hago clic a tu equipo y bueno ahora hago clic aquí dice suelta aquí o haz clic aquí para subir tu imagen tu propia imagen bien tu propia imagen bien listo vamos a a ir a la PC para lograr a ver vamos a lograr sacar sacar alguna imagen de la computadora propia ahí está bien bien la idea es que podamos sacar algunos íconos que nos ayuden ¿no? para que ellos puedan reconocer esa es la idea que puedan reconocer los programas bien voy aquí a ubicar alguno de ellos vamos por aquí a ver tenemos por aquí a ver por aquí tengo un programa a ver ubico una imagen ya una imagen ahí está porque tengo una imagen ya está estoy probando ahora con imagen del computador ya lo escojo y lo reemplazo ya está bien la imagen del jambuar bien correcto entonces qué ocurre en ese entorno mira colocas aquí ¿no? esto es una tip claro pero ¿para qué tipo? y aquí colocamos en esta zona lo correcto ¿no? lo correcto que es la respuesta ¿qué programa es este? jambuar y aquí colocamos por ejemplo otro ¿no? warwall por ejemplo ¿no? que son incorrectas por aquí también incorrectas bien ya está de esa forma entonces vamos colocando bien si ocurre con la imagen si sale una imagen a la mitad o quizás no como la subiste se puede arreglar se hace doble clic y por aquí subes y ya lo equilibras a gusto del usuario ya está siempre haciendo el mínimo movimiento posible porque recuerda que todo esto está ya estanalizado para que tú solamente complete los datos bien entonces continuamos vamos por aquí a esta opción vamos a hacerle clic al ícono que nos presenta y le hacemos clic en la opción de reemplazar bien vamos a hacerle clic por aquí en esta opción de reemplazar y de la misma forma esto es algo secuencial vamos a ir a la zona que indica tu equipo ahí está listo entonces vamos a escoger aquí este botón que dice tu equipo y bueno hacemos clic en esta zona ahí está mira aquí clic para buscar algunas imágenes ok buscar imágenes correcto buscamos por aquí por ejemplo y escogemos mindomo es una tic no ahí está ahí está jalando listo ya lo coge pues lo selecciono y voy aquí debajo hacerle clic a la opción de reemplazar bien listo por aquí debajo la opción de reemplazar y ahí bueno si lo jala así no hay problema ya sabes que se hace doble clic y se puede por ahí recuperar ahí está listo lo mínimo no muevas mucho el entorno porque eso ya está programado bien listo por aquí bueno es una tic pero para qué tipo no cuál es lo correcto pues mindomo es una tic para eso vamos aquí a la zona del marco conceptual inicial que tuvimos mindomo es mapas mentales no por aquí a escribir aquí en la zona correcta aquí debajo borro lo que tengo y vamos y vamos a escribir mapas mentales ahí está por aquí mira 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 borras lo necesario y escribes encima mapas mentales ahora por aquí puedo colocar por ejemplo infografías incorrectas incorrectas por aquí vamos a colocar gamificación por ejemplo bien listo y bueno lo que hace el alumno es resolver el laberinto no y bueno donde coincida no él va a resolver va a resolver no donde le dé la respuesta llegará a la zona correcta entonces ese es el juego esa es la dinámica que tenemos que realizar y bueno por aquí también encontramos alguna más ¿no? alguna más aquí en esta alternativa si en genial y mira hay una más por aquí igual mira ingresos por aquí haces clic arriba en la opción de reemplazar bien vas aquí a GV por ejemplo y ubicas ¿no? por aquí uno de virtual algún elemento de virtualidad ahí está por aquí clic haces clic en reemplazar y tenemos por aquí ¿no? y aquí puedes preguntar algo ¿no? por ejemplo un aula virtual un aula virtual listo entonces voy aquí a la derecha y aquí coloco mi correcta mi correcto no la virtual canvas por ejemplo canvas lms por aquí incorrecto zoom zoom no es aula virtual otro incorrecto por ejemplo tenemos flex clip ya está y listo entonces bajo esa forma ya tenemos toda la actividad realizada lo demás son mensajes que está correcto todo eso ya está programado y lo que hace el docente es verificar luego cómo va todo el proceso cómo verifico todo el proceso para eso lo que hacemos es ir aquí arriba al botón que dice previsualizar aquí arribita ahí está bien ahí lo tengo le hago clic ahí está y por aquí ya me sale el quiz y learning por aquí puedo hacer el laberinto haciendo clic en este botón que se llama empezar le sale mira le sale las alternativas le sale el muñequito tal cual hemos ingresado ¿no? y aquí tú puedes trabajar ¿sí? puedes trabajar con los estudiantes preguntando y desafiando ¿no? desafiando ¿no? indicándoles ¿no? ¿cuál es la TIC para infografías ¿no? le puedes indicar resuelvan el laberinto ¿cuál es el camino que me lleva a un destino? es la estrategia docente para que ellos puedan visualizar el camino correcto y responderte a ver dime ¿cuál es la respuesta en este caso? a ver por aquí ¿quién me lo dice? por el audio por el chat a ver ¿quién me lo dice? Canva Canva ¡oh! ahí está participando la familia presente ok muy bien claro claro entonces cao por aquí ahí está Canva ¿correcto? bien TIC colaborativa a ver por aquí latinamos recuerda el marco teórico inicial ¿cuál es la TIC colaborativa? claro mural ¿pero qué ocurre si el alumno marca una incorrecta? si marca Warwall por ejemplo ¡oh no! incorrecto le sale el mensajito otra vez ¿no? hasta que lo vuelva a hacer ¿no? por aquí mural si es correcto a esta práctica a esta a ver esa sí la sabemos ¿cuál es el programita? ¿cuál es cuál es ahí la respuesta? a ver esa sí la sabemos claro ese símbolo Yanboa voy aquí y justamente es el camino ¿no? es el camino pues Ronald mira ¿cómo resuelvo la pregunta? el el alumno lo resuelve o resolviendo el laberinto o recordando el concepto dos formas de hacerlo tiene dos caminos ¿no? y a la vez también explicas que el Key Salad es para evaluación y que el Warwall es para dinámicas virtuales ¿no? o sea vas también retroalimentando el proceso de eso se trata tener este material como un elemento de ayuda ¿bien? por aquí Marco Mindomo Mindomo es mapas mentales como su mismo ícono lo indica ¿sí? y justamente en la solución al laberinto ¿no? si yo paseo por aquí ¿no? pone laberinto ahí está por aquí me lleva a la zona correcta ¿bien? esa es la intención muy bien ahora lo que vamos a efectuar es lo siguiente mira por aquí marcamos aula virtual ¿cuál es el aula virtual? a ver ¿cuál es el aula virtual ahí? el aula virtual es ya lo saben es canvas LMS ¿sí? no confundan con el canvas de infografía es otro exacto muy bien muy bien Marco por aquí y dice oh correcto enhorabuena lo completaste bien listo se salió de esa vista y por aquí tenemos mensajes ¿no? también mira enhorabuena por aquí puedes completar esto que está aquí felicitaciones puedes colocar allí por aquí puedes colocar lo lograste también ¿no? o sea recuerda que la TIC tiene un enfoque motivacional ¿no? de hacer este aprendizaje motivante pues ¿no? ¿no? la intención de esta herramienta es que nos ayude y que también le podamos dar al estudiante mira indicarle que hagan clic en la opción aquí de listo ¿no? en la opción de listo ¿no? ellos pueden también aquí publicarlo y compartirlo ¿no? haciendo clic aquí en listo en esta zona por aquí otra vez en listo bien y todo eso nos va a permitir también que podamos compartirlo ¿no? compartirlo visualizarlo ¿no? y nos brinda el mismo Geniali un link ¿no? y ese link es el que vamos a compartir ¿sí? con algún colega con algún docente ¿no? yo aquí les comparto ustedes para que lo puedan ver y me confirmen si se abre en su PC porque es clave que me indique porque quiero que me sigas ¿eh? quiero que lo aprendas bien aún no es tarde para aprender esto si se puede si se puede ¿qué tal? ¿se abrió? lograron abrir ese documento que les pasé por link la interacción ¿no? ahí está claro claro ahí puedes explorarlo lo que hemos hecho así en pocos minutos lo puedes efectuar haciendo click aquí en la opción de empezar y puedes probar otra vez ¿sí? puedes probarlo es muy práctico ¿eh? es muy práctico ¿bien? pero hay más cosas que trae esta herramienta ¿eh? hay muchas más cositas que trae vamos por aquí a verlas vamos aquí a visualizarlas y hacer otro ejemplo a ver por aquí en el link que les pasé ustedes tienen que resolver ¿ok? resolver la actividad en el link que les compartí tienen que jugar la dinámica ¿sí? y esa dinámica lo puede el alumno hacer de forma sincrónica puede marcar esa dinámica puede ser evidenciada también con capturas de pantalla ¿sí? influye influye bastante la creatividad del docente de qué qué tan creativos somos para aprovechar al máximo la herramienta y sobre todo crear una evidencia es el gran reto ¿sí? y creo que lo vamos a hacer poco a poco bien vamos ahora a hacer hay un juego que es que es muy pero muy muy emocionante empezamos por aquí a compartirles paso al siguiente resolviendo ¿sí? tengo que resolverlo ok y así paso al siguiente tengo que marcar las respuestas bien dale hay más sorpresas por aquí para ustedes aquí en Genial y bueno vamos por aquí entonces a volver mira ¿cómo volvemos aquí? vamos a la zona izquierda en el botón de Genial aquí mira hay un icono que es como una C aquí hay una C y voy a hacerle clic aquí clic sí vamos a explicar luego vinculación con Classroom por supuesto está dentro de la agenda del día de hoy así que quédate hasta el final porque lo que vamos a hacer ahora es también algo muy pero muy motivante gánate ese taller comparte con tus autoridades sí con tus amigos con tus colegas porque por única vez está dando hoy día de forma abierta el curso de Genial como regalo por ustedes ser constantes seguidores de nuestra comunidad de maestros digitales y que justamente nos están acompañando dos años nuestro webinar número 80 es hoy día y dale dale que aprovechalo gánate esto gánate esto o sea la experiencia es única nadie te lo quita te lo queas para ti sí y queda en tu historia no hay que valorar lo que aprendemos hay que valorarnos a nosotros mismos sí quizás nos hemos olvidado pero no es tarde dale entonces vamos por aquí a la opción de crear Genially como les dije tenemos que ir aquí a Genially en esta zona que estábamos sí estábamos nosotros aquí en el laberinto en el laberinto luego lo que hice fue hacer clic aquí en esta C que estoy marcando a la izquierda ahí está bien listo ahora por aquí vamos a escoger lo siguiente haremos clic otra vez en crear Genially por aquí clic en crear Genially ahora escogemos gamificación ok gamificación bien listo le hago clic nada más y bueno vamos a buscar vamos a buscar unos marcianos unos marcianitos no chupete hay un juego que sean marcianitos está más abajo por aquí por aquí ahí está lo vieron es como una es como un comando en Nintendo marcianitos a la izquierda o si no lo buscamos por arriba escribo marcianitos ahí está busco marcianitos y lo voy a encontrar más fácil pero aparece en la zona de gamificación y se llama quiz marcianitos cierto dale un un mensaje confirmación para saber si estás ahí ¿qué tal? dale un ogo un sí lo encontramos marcianitos ya marcianitos encuentra tu marcianito listo ¿cómo lo encuentro Ronald? otra vez otra vez voy debajo y busco 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 ahí encuentro a la izquierda debajo de bolera bien ahí está Germán con su marcianito muy bien Germán muy bien Leslie Eliana ok perfecto clic ya está bien oh mira que apareció por ahí ah mira ¿no? dice presión start entonces voy aquí a estar del del comando de ese mando ¿sí? la palanca el mando el joystick bien sí claro claro por aquí y este juego toma la esencia toma la experiencia de algunas consolas que quizás en algún momento hemos vivido ¿no? sí que hemos nosotros jugado ¿sí? entonces toma esa experiencia entonces vamos por aquí a utilizar la plantilla ¿cómo hago este paso? pues mira lo que vamos a hacer es lo siguiente ya escogimos quiz marcianitos y le vamos a hacer clic por aquí usar esta plantilla simple escojo la plantilla y voy debajo a hacer clic en usar esta plantilla listo ya está ahí va cargando va cargando el Ginialy ok va cargando bien perfecto los cargos ya cargó bien ahora ¿qué hacemos aquí? mira vamos a ver vamos a ver mira por aquí ah mira qué interesante qué interesante es un quiz sí es un quiz pero con interacción ¿cómo lo hago? ingreso a marcianitos y por aquí puedo cambiar el nombre sí lo que pasa es que hay dos mira ingreso a una y por aquí debajo hay otra está pixeleado ah mira por aquí puedo colocar ¿no? quiz de las tick por ejemplo ya está el otro lado también ¿no? por aquí hay otra más debajo puedo borrar aquí y escribo ¿no? tick ahí está están las dos ah es un efecto de juego sí es un efecto de juego puedes colocar ahí tu nombre sí tick ronald por ejemplo ahí está en el otro también claro por supuesto en el otro también actualizas nada más ahí está ahí está bien ahí lo puedes colocar ahí lo puedes colocar más junto más separado y a gusto del usuario ¿eh? entonces continuamos con este proceso y vamos debajo aquí clic ahí está ah el segundo igualito lo activo seleccionándolo solamente que muevo un poquito más arriba o a un costadito el primero y el segundo ¿no? le hago doble clic para poder actualizar bien listo ya está perfecto bien ahora voy a la segunda lámina aquí debajo ahí está bien ah mira tengo ahí la pregunta oh mira la nave oh que vienen los marcianitos ¿cómo lo hago? pues mira simple vas aquí y colocas ¿no? una pregunta borras lo que existe por aquí y escribes la pregunta ¿no? modelo de enseñanza virtual ahí está y por aquí colocas lo correcto te ubicas en la zona correcta y escribes la clave correcta ok por aquí conectivismo por aquí también debajo y colocas cognitivismo ahí está por aquí por ejemplo ¿no? puedes colocar constructivismo ya está bien entonces continuamos voy debajo y aquí tengo lo siguiente ahora la misma lógica por aquí puedo tener alguna imagen por aquí puedo tener inclusive mira la pregunta bien y que voy a colocar ok voy a colocar aquí ¿no? por ejemplo ¿no? a ver por aquí tick para gamificación ahí estoy aquí coloco las incorrectas 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 y aquí la correcta y ya está de esa forma es que va por niveles ¿no? y va va a disparar los marcianitos ¿bien? es así es muy interactivo es lúdico y sobre todo que no es complicado ¿no? nos ayuda muchísimo en dar al estudiante una experiencia muy pero muy atractiva muy diferente muy innovadora pero que también ojo nos ayuda a nosotros a hacer las cosas más sencillas a no o sea a no nosotros excedernos tanto en los conceptos pero más bien en los procesos ¿no? que también son determinantes para generar las habilidades que queremos en nuestro curso ahora por aquí vamos a a modificar mira tenemos otra pregunta por aquí a ver pizarra colaborativa TIC TIC para pizarra colaborativa a ver por aquí lo correcto es Miro bien y lo incorrecto es Quizalize o Flexi Quiz ah mira solamente se completa la pregunta y las alternativas por aquí también vas ok sí claro la imagen de la misma forma las imágenes por ejemplo voy aquí a la opción de reemplazar ok voy aquí arriba a la opción de reemplazar y escojo mira escojo alguna imagen de pizarra vamos a buscar de pizarra bien hago clic en una de ellas ¿no? y la selecciono ¿no? puede ser una imagen propia también ¿sí? puede ser propia también la imagen en esa parte no hay problema ahí está bien por aquí también vamos a ir a mira por aquí tengo la imagen ¿sí? que la puedo reemplazar por también una imagen propia o sea de tu mismo equipo haciendo clic en esta zona ¿sí? que se llama tu equipo bien ¿listo? ahora por aquí hago clic en la zona para poder jalarme una imagen del computador ¿sí? una imagen del computador que puede ser de cualquier tipo puede ser un personaje puede ser una imagen que acompañe al proceso bien y la puedo seleccionar clic y abrir bien entonces luego de hacer ello lo que voy a hacer es aquí actualizar la pregunta bien voy a actualizar la pregunta bien listo ya se actualizó y bueno colocamos por aquí una pregunta relacionada a las TIC a las TIC a ver por ejemplo vamos a colocar por aquí lo siguiente a ver por aquí la imagen puede ser lo siguiente la imagen la imagen se relaciona a a ver por aquí colocamos incorrecto gamificación por aquí incorrecto neuromarketing y lo correcto es por ejemplo podemos colocar IA IA que es inteligencia artificial bien por aquí continuamos clic en esta zona y es la misma lógica es la misma lógica modifico la imagen mira voy arriba a la opción de reemplazar y por aquí puede ser que escoja algo de mi equipo algo que tenga url si voy aquí a soltar mis imágenes y bueno no escojo alguna en especial no por aquí clic escojo una imagen que acompañe o que puedo preguntar también a partir de la imagen y hago clic en la opción de reemplazar listo entonces por aquí pregunto por aquí coloco la pregunta y las alternativas bien a ver por ahí clic para crear portales web a ver incorrecta mindomo incorrecta por ejemplo tenemos a ACG incorrecta y la correcta va a ser wordpress ya está así de práctico donde decía correcto coloco lo correcto no hay más de simple el razonamiento ahora voy aquí ya te indica el mensaje así de que está correcto y también el mensaje de pérdida ¿no? todo eso está indicado en toda la interacción y ¿cómo juego? bueno vamos a probarlo la opción que dice previsualizar bien vamos a hacer clic aquí arribita al ojito de previsualizar y cómo se vería ¿no? cómo lo vería el estudiante bien si todo se está grabando automáticamente esa es la gran ventaja de que cuando vamos nosotros realizando se va grabando algo clave importante el clic en el botón está aquí en esta zona ahí está bien entonces modelo de enseñanza virtual vamos a marcar aquí conectivismo mira lo marco ok cuando marco conectivismo se elimina un marciano bien por aquí tic para gamificación bien marco por ejemplo Giniali se puede hacer música marco por aquí por ejemplo gamificación clic marco aquí la relación con la pregunta es que se elimina el marciano por cada respuesta correcta pero qué ocurre si marco una incorrecta a ver por ejemplo quizá Lice bien vamos por aquí ahí está over continúa sí y te regresa a ese nivel ahí está marco aquí IA para crear portales web en ese caso tenemos la opción de Wordpress ahí está bien esa es la experiencia pero también quisiera que tú la revises vamos por aquí a la opción de listo aquí otra vez listo bien en esta zona en compartir ok y lo que ocurre es lo siguiente bien a ver mira lo que va a ocurrir en esta zona a ver vamos a explorarlo vamos a darnos cuenta de que podemos nosotros integrarlo con otros elementos atento al chat te voy a compartir por aquí si el link tienes que verlo en esta zona bien te voy a compartir un link para que puedas ingresar a ver atento al link y listo ahí está ok cómo señalar las respuestas correctas mientras van ingresando aquí al link compartido lo que ocurre es que aquí en la plantilla el mismo juego te indica en qué zona debes colocar la respuesta correcta si y en cuál la incorrecta donde es correcta yo borro me dice correcta y coloco lo que es de la misma forma en la zona incorrecta coloco respuestas incorrectas bien de esa forma funciona dale así que vamos ingresando ahí al link compartido de Google Classroom ahí está el link de Google Classroom compartido para todos ustedes bien perfecto bien y lo que vamos a hacer justamente en el Google Classroom si es integrar mira aquí en trabajos en clase no podemos crear alguna actividad ya sea tarea mira tarea no eh actividad actividad dinámica con genial y aquí viene la la indicación no a los alumnos si cada participante ingresará al link adjunto cuál cuál es el link adjunto el link adjunto es el link del juego aquí no que el mismo genial y me lo brinda no y puedo colocar aquí en la zona de vínculo ahí lo pego agregar un vínculo y ya lo conecta pero la actividad es la siguiente qué hará el alumno para que resuelva la actividad evidenciar la participación mediante capturas de pantalla o grabación de video ok que lo resuelva la intención es que lo resuelva bien y que envíe la evidencia ok subir la evidencia a la plataforma bien esa es la dinámica para que buscar que lo resuelva por aquí colocamos los puntos no sobre 20 la fecha límite para que lo puedan presentar no puede ser también hasta el día lunes es un ejemplo y puedes inclusive colocar una rúbrica luego de ello haremos clic en la opción de asignar la idea es que podamos nosotros integrar integrar las herramientas si digitales y que todas sumen valor al aprendizaje esa es la intención que nosotros tenemos para lograr si contribuir si a la formación de los alumnos y sobre todo también que sea algo más sencillo más práctico mucho más ameno bien voy aquí entonces hacerle clic en la opción si aquí mira en la opción de asignar listo y a los que han ingresado mira lo que les va a salir ahí está mira ve le va a salir a los alumnos que están aquí que son varios eh está Maritza Heldi Ana María Leonila Leonila Merli Carmen Roxana Carmen varios personajes les va a salir la actividad para que ellos puedan resolverlo con Genially entonces la idea es que puedan integrar estimados amigos y amigas docentes la idea es integrar y que la plataforma sola haga el trabajo nosotros tenemos que cargarnos de tanta actividad que los alumnos realicen y nosotros evaluamos calificamos damos el check y va a ser mucho más práctico y rápido bien y además también te comparto el link el link del juego que hemos armado por aquí para que lo puedas ver ahí está bien aquí te lo comparto y dale avísame avísame estoy compartiendo el link ahí estoy compartiendo el link por el chat para que también lo puedas visualizar y puedas probar ok puedas probar el programa bien correcto de eso se trata bien de poder nosotros lograr tener una adecuada experiencia interactiva y dale y me confirman si pueden ver ese archivo me confirman si pueden verlo me confirman si pueden abrirlo si pueden interactuar con los elementos así correcto ok así lo vieron ok muy bien muy muy bien pudieron ver el juego ok excelente excelente muy bien oh dale dale interactúa ahí en el juego interactúa en el juego vas a ver que tiene muchas cositas mira pruebe el efecto prueba el sonido ingresa otra vez el link para que puedas jugar haces clic aquí en estar en el comando bien esa es la forma entonces que tal hasta el momento que les parece que les parece esta forma dinámica de trabajar genial y con los juegos que les parece esta forma práctica si de trabajar genial y con los juegos que les parece la dinámica ok bien ok correcto que bueno que bueno muy bien muy bien entonces podemos aplicarlo podemos aplicar genial si mira en nuestros cursos virtuales que lo va a aplicar en sus clases virtuales habrá aquí algún docente quien me dice que si puede aplicarlo donde están los aceptan el desafío para el 2022 donde están que se pronuncien el chat que diga que si se puede y ya no puedo esperar más ya no podemos esperar ya no ya no se puede hay que tomar acción muy bien que bueno muy bien hoy es una fiesta académica nuestro webinar número 80 y con todos ustedes una gran alegría y dale que así se puede y bueno ya la vez también comentarles si desean si desean seguir si desean seguir participando de nuestros talleres gratuitos desean seguir participando en el verano si vienen las jornadas académicas de verano desean más talleres gratis en verano de este tipo desean más talleres gratis quien desea más es gratis así paso a paso gratis ingresa al link que te he compartido ingresa al link que te he compartido ahí está ingresa al link y agrégate agrégate al fan page de nuestra comunidad de maestros digitales tienes que compartir los eventos es gratis pero solamente tienes que compartir ahí vas a ver nuestro historial todo lo que hacemos clase a clase y también si aún no estás en nuestro grupo de whatsapp porque en el whatsapp también dictamos los cursos gratis puedes agregarte ahí a este grupo de whatsapp que te voy a compartir y ahí también podrás ingresar y aprender ¿cuál es el requisito? nada solamente compartir solamente compartir bien correcto entonces dale aprovechalo sí aprovechalo y cuéntanos cuéntanos qué te pareció el taller del día de hoy qué te pareció nuestro taller del día de hoy bien porque quiero mostrarte una información muy especial que he traído para ti el día de hoy qué dices te la muestro te muestro la información especial que hemos traído para ti el día de hoy bien te lo muestro porque hoy hoy estamos hoy estamos hoy estamos de fiesta hoy estamos ya despidiendo este 2021 es un año que quedó atrás quedó atrás ya no vale volver al pasado solamente nos queda hoy día y a partir de mañana nos queda otro año ¿sí? para volver a comenzar una y otra vez más las veces que tú quieras no importa lo que ocurrió antes importa la hora importa renovarme ¿sí? para lograr ¿sí? ser un buen profesional y bueno te cuento que estamos inaugurando nuestro grupo número nuestro grupo número 74 ¿te imaginas? en estos dos años de historia 74 grupos certificados tú puedes ser parte de este nuevo grupo que va a formar parte de una promoción nueva que se va a graduar en nuestra plataforma porque vas a aprender cómo es el correcto aprendizaje de stick nos han llamado muchos docentes que les engañaron les mintieron otros servicios que nunca hubo clases en vivo pero aquí las clases son en vivo como lo he hecho ahorita son 24 horas en vivo ¿y qué vamos a aprender? vamos a aprender todas las herramientas digitales ¿sí? todas las herramientas digitales que te estoy mostrando aquí lo vamos a aplicar en 24 horas ¿sí? paso a paso cada programa en dos horas cada programa en dos horas Wikelen NIRPOD Mindomo Light Worksheet Miro FlexiKiss Flu Mural no serás el mismo luego de este taller ¿sí? no serás el mismo porque hay muchos testimonios hay muchos correos de agradecimiento de docentes que están en este programa de certificación y que justamente no justamente coinciden coinciden en que somos referentes ¿sí? consideran que nuestra capacitación es extraordinaria consideran también que se han fortalecido con los programas y que lo están volcando en sus colegas también ¿sí? agradecen mucho el apoyo brindado ¿sí? y nos desean felices hay muchos testimonios y cientos de testimonios de muchos docentes como ustedes ¿no? de todos los niveles educativos ¿sí? y que también reconocen reconocen conocen nuestra capacidad ¿sí? nuestra paciencia y la entrega en cada clase porque somos somos un grupo que prioriza la formación el conocimiento o sea no tanto el saber porque el saber es gratis el saber tú lo puedes encontrar en internet pero la experiencia del conocimiento en los procesos te dará una gran ventaja y eso lo resaltan muchísimo que quieren volver a estudiar también con nosotros yo te cuento esto porque te estoy mostrando mi propio correo de agradecimiento envían los amigos docentes y te voy a mostrar más al detalle de qué se trata todo este curso que puedes participar tiene muchos beneficios este curso tiene 24 horas los programas otro beneficio que también tienes que vas a acceder a un aula virtual vas a acceder a una plataforma con usuario y contraseña para que puedas ver todos los recursos otra ventaja es que vas a aprender nuestra metodología y learning ¿sí? vas a a enseñar mejor con metodologías adecuadas las consultas son a mi whatsapp en cualquier momento y entregamos todas las grabaciones tú puedes seguir el curso en vivo o con grabaciones no hay problema hay muchos alumnos que lo siguen de forma grabada ¿sí? porque por algún factor de trabajo no pueden conectarse hay un whatsapp para recordatorios ¿sí? y además entregamos dos certificados y un diploma de culminación cada certificado es por 120 horas y el diploma es por 240 horas ¿no? porque tengo entendido que hay un número de horas para los concursos los certifica nuestra empresa somos una empresa de innovación y tecnología ¿bien? además te cuento otros beneficios a lo que tenemos para ti es que te vamos a dar en esta ocasión todos los certificados de nuestros cursos todos los certificados todos los tutoriales en PDF es que no solamente son las clases ya ojo ojo eso quiero aclarar a los alumnos no solamente le damos las clases en vivo no solamente la plataforma lo que le damos a los alumnos también son guías ¿cómo que guías? claro guías de aprendizaje para que tú puedas revisarlo en cualquier momento y puedas reforzar toda la secuencia virtual ¿cómo es una guía de aprendizaje? te voy a mostrar una guía la guía es la que está aquí es un PDF para que tú sigas paso a paso cómo construir una actividad de gamificación un juego una dinámica todo paso a paso ahí está todo paso a paso entregamos todo ello ¿ok? ¿correcto? bien entregamos a los alumnos todos esos programitas son varios tutoriales que les entregamos para que puedan aprender ustedes ¿no? pueden aplicarlo porque queda un repositorio ¿eh? ¿en serio todo eso? claro y aún hay más también te damos la oportunidad de escoger escoger el horario tenemos dos horarios disponibles para que puedas escoger ¿cuáles son los dos horarios que tenemos? a ver tenemos un horario que es sábado y domingo bien un horario que ya estamos por empezar y tenemos el lunes y miércoles bien el lunes y miércoles es de 8 a 10 y el sábado y domingo es sábado de 4 y 30 a 6 y 30 y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía iniciamos clases ya este domingo 2 de enero ¿sí? luego del reventón bien entonces tenemos ya otro grupo que empieza el 3 de enero ya son horarios oficiales tenemos matriculados ¿sí? y puedes ya aquí integrarte al grupo a aquellos que desean reservar su vacante solamente tienes que enviar un whatsapp para poder reservar tu cupo y puedas participar te voy a pasar aquí un texto para que hagas clic y aquí me envíes si me envíes tu mensaje le vamos a dar también este padlet vamos a darle también un padlet con todos los tutoriales eso es valiosísimo en este padlet vas a tener todos los manuales por anticipado antes que empiece el curso inclusive te lo doy ya mismo si si deseas inscribirte bien bien y también te vamos a dar todos nuestros webinars 80 webinars en un solo padlet 80 webinars en un solo padlet es un regalo para tu colegio o universidad es un repositorio de capacitaciones en TIC gratis es un regalo esto bueno un resumen lo que obtendrás vas a obtener lo siguiente acá te lo muestro dos módulos 24 horas en vivo vas a tener herramientas colaborativas herramientas de gamificación vas a tener acceso a plataforma con usuario y contraseña las grabaciones de todas las clases de todas las clases grupo de whatsapp tres certificados vas a tener el padre de tutoriales de regalo y el padre de los webinars no hay ningún otro curso que te ofrezca esto no existe ¿cuánto crees que vale todo esto? pues esto hoy día tiene una promoción especial de 250 bien pero bueno comprendo que los contextos están complicados y bueno hoy oferta solamente para 10 vacantes a un precio único de 140 soles bien es la promoción especial que estamos brindando así que solamente tengo 10 cupos y dale por aquí envíame whatsapp ya están llegando los whatsapp ya estoy llegando los whatsapp y solamente voy a tener a los 10 primeros solamente voy a tener a los 10 primeros porque ya tengo matriculados ya tengo matriculados ¿sí? y solamente voy a tener a los 10 primeros que me envíen el whatsapp solamente tengo 10 cupos porque ya tengo el aula casi llena envíame el whatsapp aquí envíame el whatsapp al número que está aquí en pantalla 97392824 bien envíame el whatsapp y a los que ya desean matricularse ahora tenemos por aquí alumnos también extranjeros amigos amigos internacionales 45 dólares bien y por aquí ya tenemos los datos de cuenta aquellos que desean ya pagar ahora por YAP o PLIN o por BCP también lo pueden hacer bien y si son extranjeros le paso el link de pago vía Paypal para que puedan efectuarlo bien correcto correcto bien ya tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya tengo 8 cupos solamente me quedan 2 cupos solo 2 cupos más envíame un whatsapp al número que está aquí o tímbrame a mi número para grabar tu número bien perfecto voy a empezar a atender a los whatsapp que me han escrito ahí está muy bien aquí estoy leyendo hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cuál es tu nombre? ¿qué tal? maricarme necesito esto quiero inscribirme ya maricarme te comparto ahora los números de cuenta para que puedas efectuarlo y te paso todos los recursos con anticipación ok bien perfecto listo entonces ya lo tenemos indícame indícame tu horario aquellos que me están escribiendo tienes que indicarme tu horario bien por aquí recuerda que tenemos dos horarios ahí está mira por aquí mira ve dos horarios indícame tu horario lunes y miércoles o sábado y domingo indícame tu horario ahí en el mensaje del whatsapp bien grabame en tu número o gustavo indícame tu número por aquí por el chat para yo para yo escribirte iniciamos el 2 de enero e iniciamos el 3 de enero bien iniciamos el 2 de enero y el 3 de enero bien la profesión es válida hasta el día si hasta el día primero de enero hasta mañana dale María María Elena envíame un whatsapp y bueno un gusto como siempre estimados que pasen un gran feliz año 2022 sigan de aplicados y bueno aquellos que tengan consultas si me despido también de todo el grupo de maestros y consultas lo podemos resolver ahora mismo bien consultas envíame un audio ahora mismo aquí por el zoom me puedes preguntar o por el chat o por el audio como gustes y por aquí te voy compartiendo ahí está en seis semanas Maricarmen aproximadamente la primera semana de febrero ahí están los horarios en pantalla y bien vamos por aquí a empezar a responder gracias Marita Gustavo indícame tu whatsapp por aquí para enviar tu mensaje Gustavo gracias gracias a todos a a a a a a a a voy a empezar aquí a responder los whatsapp y reservas también lo pueden efectuar en este link reservas en el link compartido si tienen el audio activo pueden hacerme consultas respecto a la matrícula, los tiempos si, normal, pueden activar su audio y podemos conversar